¿Sabía usted que el infierno y el lago de fuego no son la misma cosa, sino dos lugares distintos? ¿Sabía usted además que al final de los tiempos, las almas de los que están actualmente en el infierno serán sacadas de allí, sí, para ser juzgados y luego lanzados al lago de fuego? ¿Pero dónde quedan el infierno y el lago de fuego? ¿Y qué evidencias bíblicas tenemos de todo esto que acabamos de decir? En este video responderemos a todas estas grandes preguntas y te animo a que te quedes hasta el final porque después del mismo nunca más tendrás dudas sobre este gran tema tan profundo. Mi nombre es Jacir Rodríguez y esto es ¿Qué dice la Biblia? Ya comenzamos. Muy bien, la semana pasada, cuando hablamos sobre los cuatro juicios que Satanás sufrirá al final de los tiempos, vi en la sesión de comentarios que muchos hermanos tenían dudas sobre cuál es la diferencia entre el infierno y el lago de fuego porque aparentemente muchos no sabían que son lugares distintos. Así que me propuse para en este video responder a esta gran pregunta y ayudarte a comprender qué es el infierno, qué es el lago de fuego, cuál es la diferencia entre ambos y dónde pudieran estar localizados. Pero antes te voy a pedir que nos dejes un fuerte like a este video para mostrarnos así tu apoyo e interés en este tema. Y si aún no te has suscrito al canal, por favor hazlo ahora mismo y activa la campana de notificaciones para que no te pierdas ninguno de los videos que sacamos aquí cada miércoles. Muy bien, en primer lugar necesitamos recordar qué dice la Biblia sobre el infierno para luego explicar qué es el lago de fuego. Lamentablemente nuestra generación conoce muy poco acerca del infierno no sólo porque quizá no se predica lo suficiente en nuestras iglesias, sino además porque diversas sectas han esparcido en las redes sociales numerosas falsas doctrinas diciendo, por ejemplo, que el infierno no es real, que era un lugar a las afueras de Jerusalén o que el alma se aniquila o que se duerme en el momento de la muerte o que incluso, como dijo el Papa recientemente, pudiera ser el infierno algo simbólico del sufrimiento que la gente atraviesa aquí en esta vida. Pero todo eso es falso y son mentiras del diablo para alejar a las personas de la salvación, porque la Biblia da suficiente evidencia de que el infierno sí es un lugar real. El mismo Jesús, de hecho, fue uno de los que más enseñó acerca del infierno en su ministerio público. En Mateo 13, por ejemplo, él dijo que allí hay gran lloro y crujir de dientes. Y luego también añadió en Marcos 9 que en aquel lugar el gusano no muere y el fuego nunca se apaga, por lo que vemos que se trata de un lugar no simbólico sencillamente, sino real, donde hay fuego constantemente y donde hay un alto nivel de castigo y sufrimiento, primero que sea por el remordimiento de la conciencia, la cual le recordará al pecador todo lo que había hecho, también por el fuego y los gusanos que le atormentarán, pero además por el tormento y la acusación de los mismos demonios. Al estudiar la Biblia, sabemos que Dios no hizo el infierno para el hombre, sino para los demonios. Pero cuando el hombre pecó, se hizo esclavo del pecado y de la muerte, y además quedó destinado lamentablemente a ir un día al infierno después de su muerte para pagar así por sus pecados. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que el alma que pecare, esa morirá. Y aclaro que ahí no habla de una aniquilación supuesta, como las heistas dicen, sino de la condenación eterna que el pecador sufre en el infierno. Es por eso que Jesús vino a morir por nosotros, para que precisamente fuéramos salvos del infierno y pudiéramos ir al cielo al morir. La Biblia establece que el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Si el infierno no existiera, entonces ¿para qué vino Cristo a salvarnos y de qué condenación vino a salvarnos acaso? Es por eso que Pablo dijo que si los muertos no resucitan, comamos y bebamos porque mañana moriremos. O sea, si no hay juicio eterno, ni infierno, ni condenación, sino que la muerte es el final de todo, entonces ¿para qué preocuparse por la eternidad? Pero la Biblia es clara cuando dice que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio, y también dice, e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Así que la muerte no es el final como muchos dicen, sino que hay un infierno que es real al cual va el alma de todo pecador después de la muerte de su cuerpo. En Lucas 16 encontramos una escalofriante historia verídica que Jesús narró sobre dos hombres que murieron y cuyas almas fueron a lugares distintos. Por un lado, la historia nos presenta a Lázaro, un hombre pobre y enfermo, pero justo delante de Dios, el cual al morir su alma fue al paraíso o el seno de Abraham. Pero por otro lado, se nos presenta a un hombre rico que vivió alejado de Dios en sus placeres y vicios, y cuando murió no fue evidentemente al paraíso, sino al infierno mismo. Por lo cual dice la palabra de Dios, y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno, entonces él dando voces dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Y luego dice, te ruego pues padre que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo cinco hermanos para que les testifique a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Así que, mi estimado amigo, el infierno sí es un lugar real, y la Biblia da suficiente evidencia que cuando un pecador muere sin Cristo, aunque su cuerpo va al sepulcro, sí, su alma sin embargo va instantáneamente al infierno, no a un lugar intermedio como el supuesto purgatorio que el catolicismo enseña, sino directamente al infierno para pagar por sus pecados. Por lo cual el infierno sigue funcionando y condenando todavía hoy a millones de personas que mueren sin aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador. En cuanto a dónde pudiera estar localizado el infierno, cabe decir que la Biblia no es demasiado explícita al respecto ni establece digamos que una doctrina radical en cuanto a su ubicación, pero la mayoría de estudiosos creen que éste pudiera estar quizás en el centro de la tierra. Ya que, por ejemplo, la divina de Endor a la cual Saúl fue a consultar, ésta le dijo que ella veía dioses que subían de la tierra. Y en Efesios 4, 9 dice que Cristo descendió a las partes más bajas de la tierra, probablemente hablando del momento de su muerte, cuando su alma descendió al Hades o al Seol, como el mismo salmista dijo proféticamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Y esto va de la mano también con diferentes hallazgos que la ciencia ha realizado en los últimos años, donde identifican el centro de la tierra como un lugar muy caliente y donde además, según algunas historias, han podido oír gritos y lamentos de voces humanas. En fin, creo que lo importante no es la ubicación exacta del infierno, sino el hecho de que es un lugar real donde va el alma de todo aquel que muere sin Cristo. En la descripción de hecho, te dejaré el enlace de un video donde hablo con mayor profundidad sobre esta gran doctrina del infierno y donde expongo a varias sectas que no creen en el infierno. Ahora bien, también la Biblia habla sobre un lugar llamado el lago de fuego y azufre, el cual muchos lo han confundido con el infierno pensando que es lo mismo, pero aparentemente son lugares distintos porque en Apocalipsis 20 dice que la muerte y el infierno mismo serán arrojados en el futuro al lago de fuego, por lo cual el lago de fuego es un lugar más grande aparentemente que el mismo infierno y no queda en el mismo lugar, sino que quizás en algún lugar remoto del cual Dios no dejó, por cierto, ningún detalle en la Biblia. Y como su nombre lo indica, no es sencillamente un pozo o un lugar que arde con fuego, sino que se trata de un lago que arde con fuego y azufre, donde todo lo que cae en él es quemado. Cabe decir que este lugar solo se menciona en Apocalipsis, por lo menos bajo ese nombre, quizás porque como veremos a continuación va a ser inaugurado en el tiempo del fin, ya que creemos que actualmente el lago de fuego está vacío, pues las almas de los pecadores van automáticamente al infierno en la actualidad y no al lago de fuego, pero en el tiempo del fin el lago de fuego se abrirá para recibir a todos los impíos en lo que se conoce en la Biblia como la segunda muerte. En primer lugar, los que inaugurarán el lago de fuego serán el anticristo y el falso profeta en el momento de la segunda venida de Cristo a la tierra, pues dice Apocalipsis que la bestia fue capturada junto con el falso profeta y añade luego que los dos fueron arrojados vivos al lago de fuego y azufre. Después la Biblia establece que también el mismo diablo será lanzado al lago de fuego al final del milenio cuando dice el diablo que los había engañado será arrojado al lago de fuego y azufre donde también habrán sido arrojados la bestia y el falso profeta. Allí serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Note por favor que en el lago de fuego también el mismo diablo será atormentado junto con el anticristo y el falso profeta, por lo cual es un lugar de extremo sufrimiento aún para el mismo diablo. Y por último, la Biblia establece que también irán al lago de fuego todos los pecadores cuyas almas estén en el infierno. En Apocalipsis 20 se nos enseña que al final del milenio los cuerpos de los impíos van a resucitar, oiga esto, y sus almas saldrán del infierno para tomar sus cuerpos resucitados y ser presentados delante de Dios en un gran juicio. La palabra dice así, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras, oiga esto, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Qué pasaje tan alarmante, ¿verdad? Es importante conocer que los cristianos no serán resucitados en ese momento, sino que habrán resucitado mucho antes específicamente en el momento del arrebatamiento, los cuales recibirán cuerpos glorificados para estar con el Señor. Y a aquello se le conoce como la primera resurrección, mientras que en el pasaje que acabamos de leer se está hablando en específico de la resurrección de los impíos, cuyas almas permanecerán en el infierno, sí, hasta aquel momento, pero cuando se han levantado sus cuerpos, entonces no será para la vida eterna como a los cristianos, sino que será para la condenación, porque serán presentados delante de Dios y se abrirán varios libros. En primer lugar, se abrirá el libro de la vida para demostrarles a estas personas que sus nombres no están en ese libro por no haber aceptado la salvación gratuita que Cristo ofrece, por lo cual habrán sido condenados al infierno y ahora juzgados para ser entonces lanzados al lago de fuego. Pero también serán abiertos otros libros, los cuales son los registros de cada cosa mala que la persona haya hecho en la tierra, para que entonces reciba mayor o menor condenación según sus obras aquí en la tierra. Pero la palabra enseña que al final del juicio, todos aquellos que no fueron hallados en el libro de la vida serán lanzados al lago de fuego y azufre para padecer ahí eternamente, o sea, por toda la eternidad. Y ese será el destino final para todo aquel que rechaza a Cristo, ya que aún el mismo infierno, la palabra enseña que será lanzado al lago de fuego y la tierra misma será destruida para ser renovada y poder entonces recibir la nueva Jerusalén que vendrá del cielo. Permítame resumir la enseñanza de esta manera. El infierno, mis temados amigos, es un lugar real donde actualmente va el alma de todo aquel que rechaza a Cristo. Y el lago de fuego es también un lugar real distinto donde al final del tiempo serán lanzados el anticristo, el falso profeta, Satanás y además todos aquellos impíos que van a resucitar, pero para ser juzgados y luego lanzados al lago de fuego también. Pero déjame decirle esto, mi estimado amigo, y es que usted no tiene que ir ahí, ni al infierno ni al lago de fuego, porque hay para usted una solución para ser salvo de esa condenación y es aceptando a Jesucristo como Señor y Salvador. Él murió por ti para que tengas vida eterna y no vayas al infierno y al lago de fuego por toda la eternidad, pero la decisión se debe tomar ahora en vida, porque cuando mueras ya no habrá más oportunidad. Así que si aún no eres salvo, clama ahora mismo a Jesucristo y pídele que entre en tu corazón, arrepiéntete y pídele perdón por tus pecados y clámale para que Él te salve y perdone todos tus pecados e inscriba tu nombre en el libro de la vida. Gloria a Dios. Alguien escriba por favor amén en los comentarios. Sé que ha sido mucha información que hemos dado en este video, pero por favor si aprendiste algo déjanos un fuerte like para mostrar así tu apoyo y dime abajo en los comentarios si algo no te quedó claro por si quizás pudiéramos digamos que abordarlo en el siguiente video. También recuerda que si deseas bendecir nuestro ministerio para impulsarnos y ayudarnos a seguir adelante en esta misión que estamos haciendo sencillamente por fe, lo puedes hacer visitando la página web que dice la Biblia punto TV y ahí encontrarás la forma para que nos ayudes a seguir bendiciendo al pueblo de Dios. Y por último, te voy a dejar un par de videos muy importantes que tienen que ver con este tema en la descripción o por aquí en la pantalla. Así que un fuerte abrazo y maranata, Cristo viene pronto. Amén. Amén.